entonces estoy aquí en ensayos de premios verdes no les puedo mostrar mucho pero obviamente les puedo mostrar esta cosita aquí a mi lado que tanto les revelamos a ver a ver a ver a ver a ver y alex 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 milion que bebió el vecino no sé que aprendió a la gente no sé bueno mi gente linda estamos a momenticos de arrancar esta octava edición de premios latinoamérica verde estoy muerta del susto tenía mucho tiempo que no me paraba en un escenario al lado de este guapísimo la personalidad tengo la personalidad la tienes si la tiene la tiene completísima miren premios latinoamérica verde conéctense en nuestras redes sociales para que se enteren de todo estamos muy emocionados y gracias por el amor es como siempre ya 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 premio latinoamérica verde arrancando edición 20 21 octava edición el evento que de conecta y premia los 500 mejores proyectos socioambientales del continente arranca ya ay 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 este parche ay 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 este parche en esta energía de llamaruj que tenemos aquí en premios verdes atentos 7 a Gracias por ver el video.